y tenemos la parte del medio. Como podéis ver, bastante neutral, tono normal y corriente, no hay nada llamativo, las costuras bastante buenas, las letras tienen su profundidad. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers. En el vídeo de hoy, sí, os traigo unas Air Max 1 Golf, se crea que son de Golf, pero son muy bonitas, ponibles para el día a día tranquilamente, ya que los tacos de la suela no son muy gruesos y realmente facilitan el uso diario del par. Comentaros, una caja normal y corriente, no tiene mucho misterio, la verdad que es una pena porque la zapatilla es muy hippie, diría yo, muy bonita. Luego tenemos por aquí lo que viene siendo la etiqueta y así es como más o menos os vendría el par. Viene con este papelito donde os comenta que tiene garantía de impermeabilidad, lo que significa que se pueden mojar sin ningún problema, no sé hasta qué punto, es algo raro porque lo pone directamente en la parte de aquí, pero bueno, comentadme si tenéis algo más en detalle, si sabéis algo más, pero realmente, a ver, no voy a hacer ninguna prueba ni cosas raras, pero bueno, os viene esto, un folleto, así que por lo menos es de agradecer y pues aquí tenemos el par, bastante, bastante bonito, muy colorido como podéis ver, tiene plástico y también tiene tela, esos son los dos materiales, aunque el plástico es lo que viene siendo esta parte de la punta. Aquí tenemos el surf de plástico, hay cositas que canalizar en este vídeo, así que no te lo pierdas y bueno, tenemos el par derecho también, donde en la suela también en los dos pares, aunque ahora lo mostraré, también tiene detalles, plantilla, suela, por todos los lados, pero bueno, la caja es lo único que me falla, pero bueno, vais a ver el par mucho más de cerca, como siempre me gusta mostraros, nunca mejor dicho y la verdad que tiene muchísimos detalles, creo que es de las mejores Air Max 1 que he visto durante varios años, diría yo, vale que yo tengo alguna, pero esta realmente tiene muchísimos detalles, la plantilla, la parte de atrás, tenemos lo que viene siendo la media suela, el play to life o play to live, como lo queráis pronunciar, que es lo que viene siendo el modelo de la zapatilla, también tenemos la parte de dentro y unos cordones bastante buenos, aunque bueno, ahora lo comentaré mucho más en detalle con unos erretes por aquí, de color verdecito y realmente par que me ha sorprendido, a ver, impermeable entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Vale, tenemos la parte de la punta es impermeable, ok, tenemos la parte de la punta que esta tela es, no sé cómo decirlo, aparte de que está rígida, como que se nota que el agua no va a transpirar, no va a traspasar, mejor dicho, pero claro, si luego me pones, si luego me añades como material a esta gamuza, por la parte, bueno, lo estaréis viendo por esta parte de atrás y la parte de aquí del medio, si se moja la gamuza es un problema, entonces no lo entiendo, corregidme si me equivoco, no lo sé, pero yo por lo menos os comento mis impresiones y que, hombre, pues yo no hubiera puesto esta gamuza, hubiera puesto otra cosa o el plástico, no lo sé, o la tela propia por todos los lados, algo, pero no esto como tal, entonces bueno, así que también para que veáis, pues bueno, los craseos mucho más detenido, yo creo que es una zapatilla bastante resistente a los craseos, como podéis ver, está bastante rígido, la parte de los lados me parece brutal, me parece muy bonita y también seguramente brille, porque lo estoy viendo yo a la luz y me está brillando el par, así que, bueno, sobre todo la parte gris, a ver si la parte de aquí de dentro, que es algo más de gris, lo podréis ver, al final muy contento, también para que escuchéis el material, se nota, lo bueno que al yo hacer esto, escucháis que el material es de muy buena calidad, impermeable, yo creo que sí, le doy un 10 a esto, más luego la parte de la punta, espectacular, tenemos unos cordones bastante buenos, o sea, realmente el par en sí, yo le puedo dar un 9 o un 10 tranquilamente, porque luego la parte de dentro no es mala tampoco, el material está muy bien, le puedes dar un 5, luego la gamuza también es de buena calidad, pero claro, el problema que yo veo es, si le cae agua a la gamuza, se puede estropear más fácilmente o no, es la única pregunta que yo tengo, porque realmente todo lo demás está muy bien junto a la suela, así que comentando esto ya casi de primeras, que quería comentaros, cordones, correctos, de buena calidad, van a tardar en formarse esos eritos, o en deshilarse, ¿no?, los cordones, os van a durar bastante tiempo, los erretes de la misma tonalidad que tenemos en la parte de la mediasola, este colorcito verde así azulado, que me gusta bastante, luego seguimos por la parte de aquí de los cordones y tenemos una lengüeta finita, aquí no ha cambiado mucho, en las Air Max 1 de normal son finitas y como podéis ver, un detalle donde pone lo de Nike en colorcito naranja y en colorcito el sus morado, morado que tenemos por todos los lados, también con la parte de atrás, me parece brutal, porque también combina con esta parte de aquí de plástico, de los cordones, como podéis ver, combina todo muy bien, muy contento, los cordones, no viene con cordones extra, aquí ya ves, es un fallo, diría yo, por el precio que cuesta, a ver, realmente unos cordones extra irían mucho mejor, pero bueno, bastante bonito, como podéis ver, fijaros bien, los detalles, también el cosido y luego también tenemos la parte de dentro que el material es bastante bueno, brilla la zapatilla blanquito, bastante llamativo y tenemos una parte de dentro donde la plantilla es bastante bonita, similar o bueno, prácticamente igual a lo que viene siendo la media suela, bueno, media suela, me entendéis, la parte de aquí de la punta, así os muestro la etiqueta de los materiales y plantilla que se saca muy fácil, como podéis ver, la parte de dentro no tiene como pegamento de, para que pegue la plantilla, se quitan muy fácil y los materiales de dentro, como os he comentado, bastante buenos, a ver, seguramente se vaya a formar alguna bolita, lo típico, pero no tanto, hay materiales de aquí de dentro que son bastante peores, tenemos una plantilla, como podéis ver, de colorcito rosa o rojo, más o menos, y que no son muy cómodas, aunque veáis así un poquito de grosor, realmente no son muy cómodas, normalitas, como una serma subnormales y corrientes y tenemos la parte del medio, como podéis ver, bastante neutral, tono normal y corriente, no hay nada llamativo, las costuras bastante buenas, las letras tienen su profundidad, bastante bonita y sobre todo llamativa, que es lo que importa ahora en verano, si os la compráis, decídmelo por comentarios y sería un acierto 100% porque comentaros también la suavidad del ante, la gamuza bastante buena, sinceramente, y luego tenemos la parte de dentro del sus, lo único malo así por comentarlo es un pegote aquí de pegamento, como podéis ver, pero ahora realmente sin más, no hay nada raro, está perfecto, de plástico, como he comentado, no me parece de mala calidad, también para que veáis cómo lo aplasto y tal, pero que, bueno, realmente al final el par cumple sus expectativas, bastante caro, pero rebajado, pues obviamente cambiamos de opinión, tenemos una suela bastante colorida, donde también os pone el modelo del par, play to life, bastante, bastante bonita, una pena que la suela, pues obviamente no se vea y también para que veáis, bueno, la profundidad de los tacos, bueno, profundidad o, bueno, sí, me entendéis, ¿no?, que no son muy, ni muy gruesos, ni tampoco muy altos, cosa que, bueno, obviamente si queréis jugar al golf sirve, pero que también realmente funciona para la calle. Quiero comentaros la parte de la media suela, donde sí que os puedo comentar algo, entre comillas, malo, ya que, bueno, esta parte de aquí, como podéis ver, pues, hombre, queda un poquito feo, o sea, realmente lo podrían haber hecho mejor, no entiendo esta parte de aquí, que está, bueno, lo estaréis viendo, es el semicírculo, no me convence mucho, pero, bueno, aún así la goma como tal, todo el contorno de la goma se ve bien, lo han pintado bien, no es una chapuza, he visto cosas peores, pero, pero, bueno, lo único, en esta parte no, pero, en esta zona de aquí, de la, de la burbujita, ¿no?, como podéis ver, pues, bueno, se ve un poquito fea, pero ya te tienes que mirar, fijar bastante. Ahora que me, nunca mejor dicho, me he fijado, ahí, vale, esta parte de aquí, vale, viene con un poquito de imperfecciones, unos puntitos en la parte de mi dedo, bueno, pues, lo estaréis viendo en pantalla, no se ve gran cosa, tampoco es para estar decepcionado, pero no me he fijado en esos puntitos, ya que son pequeñitos y no, no me he fijado, y bueno, quería comentar la parte de atrás, ahora sí, la parte de atrás también, con otro tipo de tela, que también es impermeable, como podéis ver, este tipo de tela no es esta parte de aquí, sino al final hay varios materiales y sí que es verdad que esta parte de atrás tiene su gamuza, también tenemos el texto característico del par, en colorcito morado, como las letras tienen profundidad, pues, no os puedo comentar el bordado, porque no están bordadas, están estampadas y la verdad que muy bonitas, la zapatilla, la parte de atrás seguramente os vaya a durar bastante, o sea, realmente, de ahí a que os vaya a durar un año como unas dos, pues, obviamente no, tú te de habitual, no tengáis ningún problema. 43, en la que gasto yo, no os pidáis 0.5 menos, no son unas surfers, porque al final se os van a quedar un poquito pequeñas. Así que, poquito más, muchísimas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, coméntame también si la vas a comprar, si te habías enterado del lanzamiento, suscríbete y campanita para que no te pierdas ningún vídeo, podéis formar parte del canal siendo miembro, solamente si podéis ayudar. Muchísimas gracias por el apoyo y chao.